Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, sé que estuviste por aquí, ¿no es cierto? ¿Anduviste por Venado este fin de semana? Sí, sí, fui a votar, yo todavía tengo el domicilio allá en Venado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, contame tu análisis primario, ¿no? Con el día después, ¿no? Y sobre todo lo que puede llegar a suceder, ¿no? En cada uno de los diferentes espacios. Bueno, me parece que hay un dato que es evidente, que es el triunfo de Unidos para cambiar Santa Fe y lo que es lo mismo dado vuelta, que es la derrota de Juntos Avancemos. Creo que los dos dejan bastantes elementos para analizar e intentar desmenuzarlo. A mí me parece particularmente importante lo que pasó en Unidos para cambiar Santa Fe, ¿no? El triunfo de Maximiliano Pujaro, que creo que es una nota que tiene varios ejes de lectura. Uno es el de la particularidad de la interna radical en Santa Fe, en donde Pujaro tuvo un desempeño impresionante y que, de algún modo, genera un aviso para otro sector del radicalismo santafesino, más precisamente Rosarino, que era quienes se encolumnaban detrás de la iniciativa de Carolina Lozada. A mí me parece que ahí hay una lectura de tipo territorial para hacer. Es decir, Pujaro gana con los departamentos y gana con un eje santafesino frente a un radicalismo, si se quiere, más porteño, ¿no?, que llevaba la candidatura de Carolina Lozada, cuyo emblema es el radicalismo rosarino, que tiene una particularidad, que es la alianza con la cual se mantiene la municipalidad, pero que tiene su principal foco en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Casi que, en una síntesis muy brusca, pero no carente de verdad, se podría decir que la UNL le ganó a la UNR en algún punto y que esa victoria está en realidad sostenida por la presencia territorial del radicalismo y la característica santafesina de sus dirigentes, ¿no? Ahora, creo que lo de Pujaro era bastante previsible, ¿no?, y lo de Carolina Lozada pagó su extranjería, ¿no?, entre comillas, por supuesto. El hecho de no vivir en Santa Fe hace muchos años, más de dos décadas, y sobre todo, digamos, la coherencia que destacan varios analistas de Pujaro, ¿no? Nunca meterse en la lucha frontal, dialéctica por lo menos con Lozada, seguir en la suya, bueno, y esto le rindió, y vaya como, ¿no?, los frutos que conocimos ayer. Esto que decís vos me parece que es fundamental por un aspecto central. Esa obviedad que cualquier persona que vive en el territorio santafesino presentía del triunfo de Pujaro no existía en Rosario, sino más bien todo lo contrario. Fíjate vos. Y eso habla un poco de un desfasaje que existe hoy y desde hace rato en Santa Fe, que es entre la ciudad Rosario y el territorio de provincias que es compuesto por los departamentos. En toda la previa de las elecciones, los rosarinos, por generalizar, pero digo, en Rosario se creía que era un triunfo de Lozada, que en todo caso Pujaro podía presentarle pelea, pero que era un triunfo de Lozada. Y eso habla de una cierta disociación de las realidades santafesinas y lo que pasa estrictamente en Rosario, que es una suerte de micromundo. La singularidad está dada, me parece a mí, de que Pujaro es, no sé si el primero, pero sí un dirigente del interior que logra hacer pie en Rosario. Y logra hacer pie porque es un dirigente que se presenta como el tipo que sabe qué hacer con seguridad. Y no solo que se muestra como tal, sino que tiene algo para exhibir en una realidad en la cual hay pocos que tienen para exhibir. Porque si uno observa lo que plantean desde el espacio de Pujaro, es objetivamente cierto. Durante la gestión de Pujaro descendieron los índices de homicidio en la ciudad de Rosario y durante la gestión de Pujaro se metieron presos a los principales o a parte de los principales líderes de banda de narcotraficantes. Por lo tanto, en ese sentido me parece que el peso territorial acompañado por esta singularidad de ser alguien que tiene algo para ofrecer en seguridad fue lo que le permitió compensar ese déficit de ser del interior en Rosario Pujaro y que, bueno, se vio la contundencia incluyendo la victoria en Rosario. Pujaro le gana a Lozada en el lugar en donde Lozada debería haber arrasado para ser competitiva. Me parece a mí que ahí se da algo muy interesante para pensar lo que es la política santafesina. Ese desfasaje entre la realidad y la percepción de la realidad de Rosario y los rosarinos y lo que es la provincia casi que a mí que soy de Venado, digamos, y no me puedo sacar a los venadenses por más que viva 100 años en otro lado, y más siendo de Venado con Pujaro, me miraban raro cuando yo decía a Pujaro le digo, ojo, con Pujaro. Pujaro. Para mí como venadense, Pujaro es una figura relevante y con mucho peso. Y acá en Rosario casi que se subestimaba eso porque, bueno, es Rosario, Lozada, la importancia electoral que tiene Rosario, ese micromundo que se vive en Rosario que más allá de Puerto General San Martín es una tierra incógnita. En fin, determinados aspectos que hacen que se aísle y si uno ve la elección en Rosario, esto efectivamente es una realidad aislada de lo que pasa en el resto de la provincia y que de algún modo conecta con esa otra instancia que es la repercusión en el plano nacional. Me parece a mí que se empieza a ver esa división de una nueva configuración política más marcada por la pertenencia a regiones de tipo más conservador frente a ciudades más liberales que por las viejas diferencias partidarias e ideológicas que veníamos teniendo presentes hasta ahora. Lucas, siguiendo esa línea argumental que estás planteando y quedándonos en Rosario, también vemos, yo no sabía muy bien qué sustantivo utilizar, pero el declive, el decrecimiento muy importante del socialismo en todo el territorio provincial y en particular Rosario, que era un bastión que parecía inconmovible del Partido de la Rosa, excepto, bueno, Clara García, pero la cosecha de votos es muy módica, fue muy módica. Sí, ahí en una nota que publicamos hoy en Uganda, un poco en chiste, decíamos que el triunfo, el ganador, el gran ganador de la elección fue Miguel Lifshitz, que ganó desde la sepultura, ¿no? Porque en definitiva ganó Lifshitz en el sentido de que Pujaro es el ministro de Lifshitz, pero acá en Rosario ganó Clara García, que es lo único que logró rescatar el socialismo, muy probablemente ligado a su vínculo con Miguel Lifshitz, y ganó, o mejor dicho, le fue muy bien porque no ganó, salió segundo, Federico Lifshitz, que es el hijo de Miguel Lifshitz, que fue en la lista de Pujaro, de concejales, ¿no? Que es la presidenta del consejo, la esposa de Bartolacci, rector de la UNR, pareja principal sostén político de Pabkin en el municipio, ¿no? Exactamente. Bueno, en esa competencia Pujaro, también con un radicalismo de provincia, se metió en la elección de Rosario y les dio un buen susto, tanto con Fede Lifshitz en concejales como con Miguel Tesandori en la competencia por la intendencia, ¿no? Con Pablo Jatkin. Hay un tercer factor puyarista entre la distribución política de Rosario, más a la europea entre centroderegas y centroizquierdas, entre Jatkin y Monteverde, como quedó planteado el escenario. Ese tercer factor puyarista, que tiene más un contenido de provincias, un contenido conservador, un contenido un poco indigerible para esos sectores, me parece que es determinante, no solo para la situación en Rosario, sino para poder entender un poco el mapa de la provincia y su proyección en el terreno nacional, tomando en cuenta que una de las primeras cosas que pasó fue el desembarco ayer, fue el desembarco de Larreta y de Lustó. Exactamente. La característica de la celebración de Pujaro me parece que está dado por tres factores. Que abrió Felipe Michlik, que es el senador radical. Presidente del partido, por otra parte, ¿no? Presidente del partido. Presidente del partido, abrió la celebración, abrió la noche, que habló Larreta como candidato presidencial del espacio, pero que vino, Lustó, a custodiar y a decir, este que está acá, que se llama Maximiliano Pujaro, pertenece a Evolución. El sector interno del radicalismo. Eso tiene que ver con la interna que hay en Juntos por el Cambio, que parte de ella se define en buena medida por si Jorge Macri, si Jorge Macri no, la situación en Cava, ¿no? Y eso me parece que es un dato a tener muy en cuenta, porque hay otro, a mi entender, no sé si ganador en las sombras, pero si una persona que, de algún modo y de rebote, sale favorecido de todo esto, que es Sergio Massa, ¿no? La alianza histórica de Sergio Massa con los perdedores de Gualeguaychú, con Morales, es algo que nunca se rompió y perdura en el tiempo, más como definición del escenario político que como una cuestión electoral. Pero esa definición del escenario político en el mediano plazo va a ser determinante, y me parece a mí que el beneficio de todo esto para Massa no hay que correrlo a un lado, ¿no? Y esto también pensando en esta nueva forma que puede llegar a cobrar la política de acá a 5 o 6 años. Lucas, hasta aquí llegamos porque no tenemos más tiempo, te lo dejo para la próxima porque es un tema que están interrelacionados y sé que te interesa mucho, y es esto de las provincias del centro, ¿no? Que parecen tal vez definitivamente perdidas por el peronismo, hablo de Córdoba, de Santa Fe, y qué tanto tiene que ver esto con la cuestión agropecuaria, ¿no? La 125 y otras cuestiones. Pero lo dejamos para la próxima, si te parece bien. Vale, con mucho gusto. Gracias, Diego. Un abrazo grande, Lucas. Un abrazo grande. Que andes muy bien. Gracias. Lucas Paulinovich, periodista benadense, vino aquí a su ciudad natal a votar, pero que trabaja en Rosario hace ya unos añitos, está en Suma Política, un medio que...